¡Sompa! ¡Sompa! Y le seguimos, le seguimos, le seguimos cantando, mis amigos, todos ustedes Los he hecho la bailando así de esta manera Hoy volví desde corriente hasta la estación de tiro ¡Sompa! Espera a mis parientes a bajar el colectivo Trae una bolsa chiquita y otra bolsa media grande Que me dijo que te ha dicho que te arranca o no sé Ya que lleva ahí naranja, queso, huevos y chipa Y también una mandioca para poner cocinador También traje el pollo herido, pan casero y chicharrón Y unos cuartos de cordero que cachito me encargo Bueno, bueno, que cachito ¡Pensito!